Bueno, hablar de Jesús Félix Oluín, hablar de ya dos presidencias municipales y pues se le ve en el ánimo para una tercera. Así es, estamos precisamente platicando con los compañeros, con los miembros de nuestro partido y pues estamos tomando la decisión de esperar la convocatoria para registrarnos como precandidato a la presidencia municipal. Si alguien conoce el municipio de Cajemes es usted, pues ya dos veces ocupando la alcaldía, ¿cuál es la problemática más sentida de los Cajemes? Yo creo que ahorita veíamos en este evento tan importante de hoy, pues una de las problemáticas más sentidas es la falta de empleo. Y yo creo que ahorita este evento pues nos trae una gran noticia el gobernador, el gobierno del estado, cómo hoy se puede poner la primera piedra para una nave industrial, que aproximadamente en tres meses va a estar funcionando y ya va a haber 800 empleos más. Y yo creo que como esta, como esta unidad, pues debemos de tener varias en Obregón. Créeme que es una de las cosas que mayormente me preocupa, que la juventud tenga un empleo y un empleo bien pagado. Trabajar muy fuerte sobre la seguridad, sobre la seguridad. La seguridad es una preocupación constante de la ciudadanía y tenemos que trabajar en programas fuertes. Que te debo decirte una cosa, este tipo de proyectos ayuda también a bajar la inseguridad, porque el haber más empleos automáticamente baja mucho lo que es la inseguridad. La educación es algo que debemos impulsar y seguir impulsando fuertemente. Yo creo que esos ejes debemos verlos con mucho cuidado e impulsarlos y sobre todo una atención especial a los jóvenes. Esa es una de las cosas que estoy pensando y lo que me anima a ir por una tercera ocasión a la presidencia municipal de Cajeme.